seguimos aquí mi gente pescando cocolías en jauca en santa isabel en qué hermoso hermosa vista mi gente pues ya pusimos la jaulita ya vienen por ahí la cocolía, ya vienen por ahí, ya vienen, ya vienen, miren la giga grande aquí está un poquito, miren la giga cocolía sí 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 Gracias. Ya te veo, ya te está viendo. Ven ahí. Gracias. Seguimos mi gente, esta es la segunda del día. el amanecer señores podemos pescar y estar agradecido tráete el balde para acá y en él también échale ahí tráeme el balde entramos ahora mismo llevamos 15 minutos 10 minutos pero para allí donde hay muchas en ese palo tráeme el balde los manglares cogiendo cocolias saludos a toda esa gente que nos están viendo en todo centroamérica saludos a los canales de pesca que hay un montón de canales de pesca por ahí saludos de verdad gracias por el apoyo por favor den seguir a mi página compartan el vídeo la página de puerto rico y sus encantos de historia qué hermoso atardecer vamos aquí para que vean cómo salen las cocolias gigante ahora mismo las cocolias en presión como lea no sé en otros países le dicen guavia guaina o guaviras o yo no sé de verdad por favor comenten abajo como que le dicen en su país ahora tenemos aquí los cocolias de tamaño regular ahora la vamos a tirar aquí aquí casi no se ve porque está más oscuro pero aquí esperamos un ratito por la llena abierta asegúrate que se abra y están los aquí asegúrate que se abra cuando se tire cuando la tiene el piso ahora asegúrate que lo tiran sin miedo papi tienes que el cuidado con el celular mira tienes que primero cuando te aguanto el celular y ahora ábrela tirar al piso y ahora la verdad asegúrate abre la por ahí y por allá por allá y por acá vamos a echar un poquito para acá un ratito no la jale no puede hablarla tiene que soltar el hilo soltar el hilo traigo vamos a quedar aquí de alrededor de 10 minutitos sin comentar y sin nada levantamos como iba diciendo mi gente de gracia por el apoyo de verdad llamamos por 20 y pico mil 20 casi 21 mil suscriptores damos ya pueden entrar a ver los ríos pueden ver los anuncios en vídeos gracias a dios y que pueden cooperar con la página puerto rico son encantos miren qué hermoso miente tenemos dos cocoritas aquí son tan grandes pero por lo menos nosotros pesca deportiva nosotros la soltamos mientras que nosotros no la llevamos nosotros tenemos y la soltamos para pasar un gatito bien chévere